En Bragues González, trabajamos con responsabilidad, dedicación y compromiso. Garantizamos la mejor calidad en venta y reparación de embragues para línea automotriz, camiones, colectivos, viales y competición de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 horas. Teléfono 0345 422 5902 Boulevard San Lorenzo Oeste 336, Concordia, Entre Ríos. ¡Gracias!